¿Cómo podemos olvidarnos de Ami, la niña de la mochila azul, la de los ojitos dormilones? Pues esa niña creció para convertirse en la impactante María Rebeca, quien continuó su carrera en telenovelas como Catalina y Sebastián, Pobre Diabla, y en la exitosa obra Mónica y el Profesor. Además posó con muy, pero muy poca ropa para la revista Playboy. Silbidos y aplausos para recibir a María Rebeca.